Si quieres conseguir los mejores jugadores y los mejores equipos, compra tus monedas en IG Baul. Enlace en la descripción y descuentazo con el código PUMUFIFA. Y para multiplicar tus monedas, futgoles.com, meterle caña y multiplicar vuestras monedas para conseguir todo lo que queráis. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Sexta actualización de FIFA 18 en 11 semanas que llevamos, 12. Puso la información todo UT, ya sabéis, en Twitter todo UT, están al día de todo. Y bueno, nos ha llegado ahora Xbox, no sé si estará en Play, supongo que sí, en PC llega una semana antes. El año pasado FIFA 17 tuvo 9 actualizaciones en todo el año. Vamos camino de igualarlos. O sea, en 12 semanas, 3 meses, vamos casi igualando ya, eh. Pero bueno, el juego está más roto que nunca. O sea, yo creo que es el FIFA más roto que ha salido en todos los años. O sea, el FIFA 18. Nunca había habido tantas quejas el Fix FIFA. Clubes Pro no lo solucionan. Temas servidores no solucionan nada. Siempre dicen no, pero hay una esperanza de que van a tocar nada. Vienes a la actualización, a la última actualización. Se descubre por ahí que un tío que antes no llegaba prácticamente a Elite, ahora hace 40 ceros toda la semana y pillan que ha sido haciendo trampas. No sé, no sé, utiliza un glitch. Un glitch que, bueno, si no capáis bien eso en el juego, normal que pase eso. Pero bueno, venimos aquí a actualización. Han mejorado, pues, la primera. El juego se bloqueaba. Sin marcar con el portero, lamentable. Omitía la celebración. El botón de esprintar el portero antes. O sea, la actualización anterior pone que si le das al desprintar, el portero se levanta antes. Y ahora ponen al pulsar el botón de esprintar, el portero se volvía a levantar rápidamente si estaba en el suelo mientras tenía el balón. Eso lo han solucionado. O sea, lo pusieron en la anterior, no funcionaba y ahora se supone que sí que funciona. No sé. Vale, en juegos de habilidad controlabas el jugador equivocado. Bueno, a mí me gustan los modos, pero bueno, tampoco hace falta volverse loco con eso. Si encadenabas filigranas en el trainer, en el campo de entrenamiento, desaparecía el jugador. Se han actualizado los ajustes predeterminados del FIFA Trainer. Bueno, para que se vea bien. Han arreglado de clubes pro que si cambias el capitán, pues, en otro amistoso, no te tira para atrás. O sea, que va bien. Eso está muy bien, que ayuden ya a clubes pro de una puta vez. Sinceramente, estoy rayado porque es que no solucionan cosas. No me influye a mí directamente, que sí, que también. Pero sé que hay usuarios que llegaban a élite y ahora no pueden llegar a élite porque va con una mierda el FIFA, vale. Han añadido opción para poder ver las repeticiones. En el canal de FUT Champions, vale. Más cosas del canal de FUT Champions, más cosas del canal de FUT Champions, más cosas del canal de FUT Champions. Han cambiado el nombre a un estadio de FIWC a FEWC. Muy importante, son cosas muy importantes, sobre todo lo del canal de FUT Champions. Yo entiendo que hay gente que sí, que lo utiliza para aprender y tal, de los pro players. Lo veo correcto, pero bueno, no creo que haya que explayarse tanto y hacer tanto en una actualización de esas. Hemos solucionado lo siguiente... Esto, un bug que era que si le dabas a restablecer los valores predeterminados de las tácticas personalizadas, se te ponía 128. Ya lo puse una vez por Twitter y bueno, pues sí, lo han arreglado, menos mal. Era el por culo de volver para atrás. Luego me dijeron que era un bug, que podía pasar no sé qué. Yo ni toqué, o sea, lo puse todo a 50 y ni jugué. Digo, me van a banear encima por no hacer nada, por ser culpa suya. Pues si tú le das a restaurar y se te pone en 128 y luego vas chetado en el campo, no es culpa mía, es culpa tuya que has hecho mal el juego. Bueno, tú ya que me estás viendo, ¿no? Vale. Se han corregido el error de visualización por el que a veces la equipación del jugador... Bueno, había veces que jugabas y tú elegías una camiseta blanca y tu rival una negra y luego resulta que a tu rival a lo mejor le salía que tú estabas jugando de negro. Increíble, pero cierto. O te pasaba a ti. Bueno, increíble, increíble. 12 semanas de juego, ¿eh? La imagen de la plantilla de Squad Battle pasaba si se ponía mal, me da igual. La verdad que para ver a Rocky o a quien pongas ahí, pues me da igual. Si ponen a Mario, pues sí, Mario corazoncito ahí. Pero no, no, me da igual. Me da igual eso, pero bueno, lo han solucionado, no está mal, que solucionen cosas. Más del canal de FUT Champions que te mostraba la cuenta atrás. No sé. A veces se mostraba la lista desplazable de la alineación del equipo al principio en una repetición de canal de FUT Champions. Supongo que es eso que sale por abajo, así que va corriendo. Bueno, bueno, cosas del canal... Más del canal de FUT Champions, cosas de sonido y tal. Bueno, a ver, lo que yo digo. ¿Por qué cojones no ponen ya una puta solución a lo del tema de los putos servidores? O sea, toda esta mierda que están poniendo es que no me vale de nada a mí. O sea, de aquí, las mejoras, que es un giga y medio, o sea, a mí no me afectan en nada, ni a vosotros. Es que, ¿qué han arreglado? Lo del portero que se consiga levantar antes. Es que ya lo intentaron la semana pasada. Quizás esta lo han conseguido. Es que, no sé, en dos veces hay que arreglar eso. Servidores. Temas servidores están prometiendo a mucha gente que habla con ella y tal, que sí, que van a mejorarlos, que tal y cual. Mentira. Mentira. Seguimos conectados servidores de mierda, ¿no? Solo nosotros que nos conectamos a los de Brasil y mucha gente que se conecta a no sé qué, no sé cuáles. Bueno, bueno, una locura. Pero el tema está en que se han clasificado 25 alemanes. 25 alemanes se han clasificado para el regional, supongo que era. No sé, no sé lo que es. Pero bueno, hubo mucho mosqueo, hubo muchos tuits. Ojito. Arregladlo ya. Gente como David SP, Gravesen, por ejemplo, Colderiu, que ahora va a dejar de... El otro día creo que dijo que dejaba de ser un poco competitivo, tal. Es que es normal, es que a la gente se le quita las ganas. A ver, tenemos una comunidad de jugadores proplayers que son buenísimos, buenísimos. Está JREACULÉ, David SP, Gravesen, Colderiu, es que no me sé más, no me sé, Aldita... Bueno, un montón de jugadores buenísimos. Los cuales no pueden llegar a nada por culpa de que no tenemos un servidor decente. Aquí la gente está pagando 70 boniatos por una puta conexión de fibra óptica. La cual tengas, pues, 2 milisegundos de ping, luego vas a la Xbox, tienes 43, pero luego vas al FIFA y tienes 100 o 200. Porque no te conectas al servidor más cercano, te conectas al servidor más lejano. De aquí a Brasil hay una jarta de kilómetros, no sé si hay 9.000. O sea, es que, ¿en qué cabeza cabe que estamos en Europa? Por un servidor central europeo, lógicamente, si está en Alemania, pues los alemanes cero ping. O sea, te juegan ahí de ping, de pa, de fum, fum, ¿sabes? Con que seas bueno, en Alemania tienes que ser Jesucristo. Porque, claro, si se han quejado, porque es raro que se clasifiquen 25, es que estar cerca del servidor ayuda mucho. Así que no sé, no sé, no veo mejoras. Esté hasta los cojones de que nos pongan actualizaciones de mierda, que nos llenen la consola. Menos mal que tengo una de un tera, porque es que yo creo que voy a necesitar dos teras al final, para tanta puta actualización. No sé, chicos, me gustaría saber vuestras opiniones, que es que no se ven mejoras en un giga y medio. Han mejorado caras, por ejemplo, a Nainggolan se la han cambiado, muy importante. Y han puesto algunas en el juego, Rafa Márquez, y no sé qué jugador más escuché. Pero bueno, al fin y al cabo, que poca mierda han arreglado. Como siempre, le metemos mierda y mierda de parches a la consola. El juego cada vez va peor, porque es que parece que cada vez va peor. Y no sé, no sé, no sé qué opináis vosotros. Este era el vídeo de hoy hablando sobre la actualización y un poco así queja. No por mí, porque yo seguramente sea de los menos afectados. Soy cojo igual, tenga buena o mala conexión. Quizás si tuviese buena ganaba algo más, pero bueno. No me voy a quejar yo, no son lloros. Sinceramente es una ayuda para todo el mundo. Y nada más chicos, espero que os haya gustado. Dejad un like si opináis igual que yo y nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.